Desde el oficialismo reiteraron el llamado a la unidad, esto luego de los polémicos dichos de la presidenta del PPD, Natalia Piergentili. La timonera de la colectividad ofreció disculpas también y las coaliciones de gobierno buscan dar por superado el impasse. Vamos a conversar sobre los colectazos que ha dejado con el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa. ¿Cómo está, senador? Muy buen día. Muy buen día, Tres. Un gusto saludar a la hermosa comuna de Yanquiwe. ¿Lluvioso? ¿O no? Sí, ha estado lloviendo un poco, pero frío ya a esta altura del año y gustoso de poder conversar con ustedes sobre la contingencia pública. ¿Qué le parecieron las declaraciones de la presidenta del PPD, pese a que, ya lo decíamos, habían dado por superado en algunos dirigentes de la coalición en estos dichos que entregó este fin de semana al diario La Tercera? A ver, yo creo que, quiero ser muy honesto y como he sido bastante claro en mis apreciaciones desde que he sido senador por esta zona representando a la gente de la región, yo creo que, mira, los dichos fueron absolutamente desafortunados. No, o sea, yo creo que en la forma no fue lo correcto, pero en el fondo tiene absolutamente toda la razón. O sea, yo creo que ella se equivocó en la manera que planteó, ¿no es cierto?, su crítica, pero si vamos a lo que es el fondo, a las características propias de lo que fue el proceso que terminó con una derrota estrepitosa ante la derecha, la ultraderecha particular, en este proceso eleccionario de hace poco más de 15 días, es que ella tiene la razón en que ha habido ser autocrítica, o sea, el gobierno de parte de, ni del presidente, ni de la ministra del interior, ni de los ministros del comité político han tenido, yo diría, el mínimo espacio para, de una u otra manera, señalar con claridad cuáles fueron los motivos centrales que gatillaron un fracaso tan rotundo como el que tuvimos en el proceso eleccionario. Y desde ese punto de vista ella tiene la razón, o sea, aquí hay personas que tienen que asumir responsabilidad y no la han asumido, o sea, inclusive los presidentes de los propios partidos, o sea, yo creo que no hay ningún, ningún país en el mundo en donde fue una estrepitosa derrota como la que tuvimos, los presidentes de los partidos ni siquiera pusieron sus cargos de disposición, a excepción de la propia presidenta del PPD, en donde su comisión política le entregó respaldo de inmediato, pero, o sea, no hubo responsabilidad, ni en el comité político, ni en los partidos políticos, o sea, nadie asuma, asume, de que el gobierno también tuvo que ver en esta derrota porque no fueron capaces cuando tuvimos un proceso como el que tuvimos el año pasado para ganar con un 80-20, ganamos el proceso de plebiscito de entrada para una nueva constitución, se creyeron que teníamos el mundo por delante y que había que hacer todas las irresponsabilidades a vida y por haber, como la que tuvieron los convencionales, y ya vemos los resultados. Tuvimos un resultado desastroso el 4 de septiembre y uno peor ahora. Entonces, por lo tanto, yo creo que ella, para terminar la idea, ella en la forma lo hizo pésimo, la presidenta del PPD, pero en el fondo tiene toda la razón. Ya, o sea, ella pide disculpas en la forma, pero no en el fondo. Algunos decían ayer, algunas personas también de su partido, que no había tal fondo tampoco, o sea, desde el mismo gobierno en realidad, que no había tal fondo de estas autocríticas o lo avances que había tenido el gobierno, más allá de lo que había pasado en la elección. Pero mira, ella utiliza un pésimo concepto de los monos peludos, concepto feo, horrible, como quieras llamarlo, pero en el fondo lo que dice es que el gobierno le habla solo a su electorado, a su público, y eso es así. O sea, cuando en definitiva vemos a parlamentarios del Partido Comunista o del Frente Amplio encabezado por su propio presidente de Revolución Democrática, La Torre, le hablan a su público. O sea, cuando no quieren votar a favor de la ley Nahín Retamal, que no es una ley, como dijo la ministra del Interior, que fue un error garrafal decir que es la ley del gatillo fácil. Cuando no quieren votar a favor de esa ley, que lo que busca es entregarle mayor atribución a la policía, para que de una u otra manera no vivamos la experiencia que vivimos en esos 23 días de horror en donde murieron tres carabineros. Donde votamos a favor de las leyes que buscan ampliar el estado de excepción en la macro zona sur, donde la gente está sufriendo todos los días hechos terroristas, porque no tienen otro nombre ni otra característica. Ellos votan en contra. Entonces, desde ese punto de vista, ellos no reconocen que eso también le ha hecho mucho, pero mucho daño al gobierno. Y un alto porcentaje de la gente que votó antes por nosotros, los temas de seguridad hoy día los tenemos defraudados. Y eso tenemos que recuperar ese electorado para demostrarle que efectivamente la ultra derecha no es la que se muestra como la que va a solucionar todos los problemas. Porque yo igual quiero hacerle recuerdo a la gente que fue un gobierno de derecha, que fue el presidente Piñera, que en su momento dijo que él iba a terminar con la fiesta de los delincuentes en el año 2010. Y eso fue una mentira que le permitió llegar a la presidencia, pero que después no pudo consolidar en su gobierno. Senador, cuando se habla de la unidad de la coalición, dar por superado este impas, ¿qué tanto cree que puede haber afectado igual? Porque dar superado un impas, sabemos que en política es una declaración casi. Mira, yo lo que creo, yo lo he dicho, mira, yo creo que es muy difícil, muy difícil poder salir desde el punto de vista político, electoral, de una situación tan compleja como la que nos dejó el resultado del otro día, pero eso se logra así, y yo comparto eso con unidad. Y con trabajo, o sea, si mira, aquí lo que importa es que tengamos trabajo desde el punto de vista político, o sea, que el presidente esté desplegado en todo Chile con su cerebro, y con su director de servicio, con su ministro, su secretario. Y eso no tenemos. Ayer, por ejemplo, usted no sé si vio la noticia, en la última noticia, en el diario la última noticia, de un chileno de mi zona, de Cochamó, que tuvo que salir para salvar su vida, lo tuvieron que sacar en lancha hacia Argentina para salvarle su vida. Cuando aquí tenemos hoy día, no solamente lo de Sierra Bella, que fue ya una vergüenza, este negocio fallido de la compra de la clínica de 8 mil millones, yo tengo en mi región, y no lo han dicho los medios nacionales, lamentablemente, primera vez que tengo la oportunidad de decirlo, tengo un caso que es más escandaloso que Sierra Bella, un contrato que dejó en salud el gobierno anterior del gobierno Piñera, del presidente Piñera, de 8 mil millones de pesos en un arriendo, Freya, de un edificio en Puerto Montt, para que funcionen las dependencias de la Secretaría Ministerial de Salud aquí en la región. 8 mil millones de pesos de un edificio que no ha sido ocupado, que la Constituiría me entregó información hace un par de días atrás, de que se han pagado mil millones de pesos no utilizados. Entonces, ¿por qué te doy este ejemplo? Porque a la gente, ¿qué le gustaría? Que el gobierno esté más desplegado en terreno, que la gente no tenga que hacer una rifa para salvar su vida en el tema de la salud, que avancemos en esas materias. Si ya estamos complicados en el tema político, cuando un gobierno está complicado en lo político, lo que tiene que hacer desde mi punto de vista es mejorar su actuación en terreno, con la gente, solucionándole sus problemas, y no seguir concentrándonos en estas discusiones, porque esto de la Pergentina y la presidenta del PPD es una discusión, yo diría, hasta estéril, porque desde todo punto de vista no contribuye en absoluto a que salgamos del problema que tenemos del gobierno. Y para salir de esto, un gobierno tiene que desplegarse en todo Chile. Y ese despliegue significa solucionar. El presidente estuvo en el norte esta semana, en el sur la semana anterior, pero también haciendo mención, por ejemplo, a los parlamentarios ahora de la zona norte, por el respaldo, ¿no? Y que tenía mucho que ver también con lo que había pasado el fin de semana. Es que el presidente, disculpe, yo siempre de repente digo, ofrece las cosas que políticamente no son correctas, pero que tienen que ver con la verdad, y que mis otros colegas lamentablemente a veces no se atreven a decirlo. Al presidente lo hacen vivir en un mundo de bici-pac cuando sale a regiones. Yo lo vi cuando vino a la región de Los Lagos hace un par de semanas atrás. Los actos son de una seguridad, ni los gastuvo ni siquiera Piñera, el presidente Piñera. Le llevan a la gente que quiere que lo vaya a aplaudir. ¿Qué pasó en Iquique? O sea, ¿cómo va a ser posible que en Iquique, que se celebra el 21 de mayo, la gente de Iquique no haya podido participar de ese proceso? Y después el presidente salga diciendo que va a investigar por qué ocurrió aquello. Si ellos saben perfectamente que sus equipos de seguridad, su logística, su avanzada, no permiten que llegue nadie más que no tenga con invitaciones previamente determinadas. Yo creo que un presidente crece política y socialmente cuando va a un acto normal, en donde llega gente normal, no solamente los adherentes, y alguien le llega con un cartel y le dice, presidente, solucionan nuestro problema, como le ocurría a la presidenta Bachelet, como le ocurría al presidente Lago. En muchas ocasiones que llegaba a la región y alguien decía, tenemos la demanda de los asistentes de la educación, tenemos la demanda de las manipuladoras de alimentos. Así crece un presidente. La presidenta Bachelet, yo quiero decirle a usted, Frecia, que por ejemplo, entendió y comprendió en esta región de los lagos, donde yo soy el senador hoy día, que las manipuladoras de alimentos no tenían sueldo en enero y febrero. Y en un viaje de ese tipo, a ella, en una comuna de mi región, en Frecia en particular, las manipuladoras con un cartel le dijeron que era injusto que ellas en enero y febrero no tuvieran sueldo. Y la presidenta que hizo una ley para mejorar aquello, y hoy día la manipuladora de alimentos tienen, hoy día, si bien siguen externalizadas, tienen hoy día un salario, todo el año, porque no era posible que eso ocurriera. Y la presidenta en terreno entendió que esa cuestión ocurría en todo Chile. Ese ejemplo lo doy hoy día cuando tú me preguntas lo del presidente Boris. A él lo tienen encapsulado, lo llevan a las regiones solo para que lo aplaudan, invitan a sus dirigentes que están a favor de él. Yo creo que hay que llegar... Estuvo en Frecia, en la misma comuna que te mencioné recién, y lleva tu nombre, en Tehualda, en la localidad de Tehualda, hace un par de meses atrás, en donde todo el pueblo quería respaldarlo. Porque Frecia es una comuna muy de centro izquierda, y no pudieron llegar ni cerca de él. Él tuvo... La deferencia del presidente de Ir a Salud... Hay dificultad un poco con la comunicación, senador. ¿Eso cree usted que se está notando, más allá de lo lejano que pueda estar en terreno? ¿Son señales importantes para hacer estas visitas en regiones? Es verdad. En México ya de nuevo no puede ser... Yo creo que en realidad... Senador Fidel Espinosa, del Partido Socialista, hay harta dificultad en la comunicación. Estábamos conversando a propósito, sobre todo de las declaraciones de Pierre Gentili, la presidenta del PP de este fin de semana, de la que pidió disculpas en Tolerancia Cero, lo hizo el domingo por la noche. Ayer, en el comité político, en la moneda, se sentía avergonzada, y los otros personeros de la coalición oficialista decían que ya estaba por superado. Ahora sí, senador, yo le preguntaba si esta burbuja, la que dice usted que se maneja el presidente Boric en terreno, está dificultando este mensaje que a veces se podría dar de los avances igual, o la lejanía de la ciudadanía con la que, según usted, está el Ejecutivo en estos días, principalmente la figura presidencial. Yo le tengo un profundo aprecio al presidente. Yo las críticas que he hecho, yo siempre he votado a favor de todos los proyectos del presidente, pero eso no significa que me tenga que quedar callado para que mejoremos. En las regiones, yo lo converso con los colegas, realmente tenemos seremis que nadie conoce, que no están en terreno, a las cinco de la tarde se van para la casa, eso no es lo que el presidente comprometió con Chile, y eso tenemos que mejorarlo. Tenemos que mejorarlo mucho, y tenemos tres años para hacerlo. La verdad es que tenemos un tiempo demasiado importante para mejorar la percepción que tiene la ciudadanía del gobierno, pero para eso tenemos que partir por algo elemental, no tener traumas con el pasado, si ese es el problema que tiene el gobierno, y muchos de sus parlamentarios, y ministros y ministras, encabezadas por la ministra Vallejo, tenemos traumas con el pasado, ellos tienen traumas, yo no, a pesar de la historia familiar que tú me conoces, yo no tengo traumas con que carabineros tengan mayores atribuciones para defender a la ciudadanía y ellos mismos, no tengo traumas con que los militares salgan a la calle a defender la seguridad, pero los parlamentarios del gobierno y ministros del gobierno tienen traumas con eso, y les cuesta los temas de seguridad, y le entregamos a la derecha exclusivamente los temas de seguridad, y lo que es peor, a la ultraderecha. Y eso obviamente a mí me duele en lo particular, porque yo creo que los temas de seguridad, los temas de migraciones, son temas que como desde todo punto de vista, no son un tema que sean patrimonio de la ultraderecha ni de la derecha, son patrimonio de todos los chilenos, entregar más seguridad, controlar la migración, pero hacerlo también pensando en los derechos humanos de esas personas que han dejado sus países buscando mejores expectativas de vida, y que no cometen delitos, sí echando de inmediatamente, expulsando a los que cometan delitos, como los que han ocurrido también en nuestro país, y en Latinoamérica. Yo participo, Freccia, del Parlamento Andino, el otro día estuvimos en Panamá, cinco países conversando lo mismo, seguridad y migraciones, que son los temas que hoy día nos afligen a Colombia, a Perú, a Ecuador, a Bolivia, y a Chile. Bien, senador Espinosa, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes, gracias Freccia, que estén muy bien. que estén muy bien.